Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si les parece vamos arrancando y ahí a medida que vayamos avanzando seguramente se irán sumando otros compañeros y compañeras. Estamos en el tercer encuentro del Seminario de Espacio Geográfico y Territorio Político. La idea de hoy es trabajar en base a un texto, una producción del grupo del Observatorio de Geopolítica Latinoamericano. Es un espacio que viene trabajando hace mucho tiempo en la investigación de lo que tiene que ver con la geopolítica fundamentalmente de nuestro continente. El grupo es coordinado por Ana Esther Ceseña y el texto que vamos a trabajar también, digamos, es parte de la coordinación de su trabajo. Ana Esther Ceseña es una economista mexicana, trabaja en la Universidad Nacional de México y ella y el grupo vienen hace mucho tiempo investigando sobre la temática. La idea del encuentro es poder retomar e ir hilando lo que fuimos trabajando también en los encuentros previos para hacer un breve repaso. Nosotros trabajamos en el primer encuentro en base a un texto de Bourdieu, la noción de espacio social, espacio geográfico y empezamos a ver o a analizar, a pensar en conjunto los modos de vinculación entre estas dos esferas, digamos, la que tiene que ver más con la territorialidad más concreta y espacial y las dimensiones sociales y cómo se va dando un juego en el que lo geográfico condiciona lo sociopolítico y cómo lo sociopolítico también, en función de las miradas, de los proyectos, de los objetivos, va transformando ese espacio físico, ese espacio geográfico. Después ya en la segunda clase empezamos a profundizar un poco en la noción de territorio y lo que implica el desarrollo de los procesos de territorialización más en términos de procesos políticos y a analizar cómo en función de la forma de organización social y de los objetivos políticos de quienes tienen a cargo el desarrollo de los territorios, se van generando modificaciones y cambios que dejan sus marcas en, si se quiere, en el paisaje, pero también en los espacios de vida de las poblaciones que habitan esos espacios, cómo a raíz de estas transformaciones se va dando un juego en el que los cambios de los modelos productivos a nivel global implican cambios en las capacidades de los distintos actores que intervienen en el territorio y particularmente hoy, en el marco de ese proceso, de esa línea de análisis, lo que nos propone el texto es trabajar a partir de lo que se dio a llamar el IRSA, que es la integración de la infraestructura regional sudamericana, que de alguna manera son los planes del imperio, de las grandes transnacionales respecto al ordenamiento del territorio sudamericano, dentro de esos planes se han encontrado con gobiernos nacionales y locales afines, digamos, a ese desarrollo, y ha habido hoy algunos episodios que seguro repasaremos de momentos históricos en los que cierto ordenamiento de la política latinoamericana, claramente con ejes y orientaciones distintas en cuanto a cómo pensar el desarrollo, lograron poner un freno a esos planes. Concretamente me estoy refiriendo al Alca y Mar del Plata, donde se dio, digamos, claramente un proceso de resistencia frente a los planes del imperio respecto a los territorios latinoamericanos. La idea, digo, hay una pregunta yo orientadora que tiene que ver con pensar el encuentro de hoy en torno a la realidad de nuestros territorios, a pensar qué es lo que producimos, quién controla lo que producimos y qué hacemos con eso que producimos y cuáles son los impactos que generan nuestros territorios, el modelo productivo que se impone como dominante y que tiene que ver con una lógica de abastecimiento, o sea, pensar los territorios en clave extractiva, donde se termina organizando la espacialidad en función de demandas e intereses externos y no en función de objetivos de desarrollo propios, autónomos, soberanos, que ordenen esa lógica de producción y por ende de ocupación del espacio. Yami, no sé si querés en esta parte introductoria hacer algún comentario, algún aporte, y si no vamos avanzando sobre el texto y sobre los ejes, digamos, del texto que elegimos que ordenen en el encuentro y en base a eso continuamos la clase. Buenas, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todos y todas. Bueno, simplemente esto, digamos, lo que vos decís, digamos, la vinculación que se viene dando entre todas las clases y bueno, y en la medida, digamos, que vayamos como desarrollando, que Andrés vaya desarrollando, digamos, los invitamos, digamos, a que también puedan como participar e ir aportando al debate para que haya como un intercambio. Así que yo quedo atenta a que vos me vayas como indicando y voy pasando ahí las plantillas. Dale, perfecto, gracias, Yami. La idea, entonces, vayamos a la siguiente plantilla. El encuentro, o sea, los temas que vamos a trabajar tienen, digamos, una vigencia y una actualidad muy clara por varios motivos, por eso nos interesaba por ahí poder hacer un recorrido por los ejes del texto y después abrir el espacio a algunos intercambios que nos permitan problematizar a partir de la lectura del texto y de las claves de análisis que plantea alguna situación que estamos atravesando como país, como provincia y como continente, particularmente en la actual coyuntura. Ahí seleccionamos del texto, digamos, no sé si se han hecho tiempo para poder leerlo y recorrerlo. Por un lado aclarar que el texto es bastante más extenso, nosotros señalamos ahí algunos apartados, algunas páginas, pero el texto analiza el continente en su totalidad. Nosotros planteamos ahí la lectura como obligatoria, si se quiere, de una primera parte introductoria, después hicimos eje en lo que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay, que es el territorio, digamos, que habitamos, en el cual estamos comprendidos, pero el texto analiza, como decía antes, la realidad de todo el continente y la verdad que quien tenga ganas, tiempo, pueda o lo convoque recorrerlo, los y las invitamos a hacerlo porque realmente es un análisis que es muy certero, profundo y abre aristas que tienen, digamos, impacto, más allá de que no sea sobre nuestro territorio y que dan una idea de la globalidad y del carácter sistémico con el cual quienes piensan e intervienen con el desarrollo de políticas a nivel internacional, están interviniendo sobre los territorios latinoamericanos, pensando, digamos, que esas acciones, esas planificaciones, son básicamente las planificaciones que se hacen a partir de las necesidades que las potencias tienen de nuestros territorios y más allá de los organismos internacionales que son desde los cuales se estructuran los planes, bueno, hay como una guía, digamos, una orientación muy clara en el sentido de la unicidad de los objetivos de estos tipos de planificación a nivel continental. Bueno, acá arrancamos, para arrancar seleccionamos un fragmento, una cita del texto que por ahí nos plantea algunas preguntas que tienen que ver con cómo nominamos, ¿no? Quien nomina, domina, decía alguien por ahí, y es claro, y si empezamos a consultar la bibliografía al respecto, la naturaleza y la vida, digamos, que habitan en los espacios, los bienes comunes, cada vez se utilizan más, para hacerse referencia a esto, el término recursos naturales, o sea, podríamos discutirlo y hay quienes lo hacen, en términos de, ya solamente esa forma de nombrarlo implica una mirada centrada en su utilidad económica y en el modo en que esos bienes comunes o la naturaleza, digamos, como concepto más genérico, es pensada a partir de su capacidad de satisfacer necesidades y no necesidades necesariamente de la sociedad y de los grupos humanos, sino de un sistema social que requiere para su proceso de acumulación esos bienes que están en la naturaleza o de la naturaleza misma, si se quiere. Nada, ahí hay como ejemplos muy concretos también en términos de cómo nombrar, dice esto, las plantas, las plantas valiosas devienen cosechas, mientras que las especies que compiten con ellas son estigmatizadas como malezas y los insectos que las ingieren como plaga, ¿sí? La agricultura es, después de todo, una reorganización radical y una simplificación de la flora para adaptarla a objetivos humanos. Bueno, un poco esto que decíamos, digamos, el hecho de reconocer algo como maleza o no, depende de los objetivos que yo esté teniendo, el hecho de que el insecto sea una molestia, o sea, o pueda ser concebido como un elemento del sistema que tiene un rol, un fundamento y un sentido en ese desarrollo que la naturaleza ha ido generando en su convivencia con las poblaciones que habitan esos espacios, también da cuenta de una mirada netamente economicista que piensa en la naturaleza en términos de su capacidad o de su funcionalidad para contribuir al proceso de acumulación del capital. Si querés, ya me pasemos a la otra. Yo hago este recorrido así un poco medio, no deteniéndome tanto, porque la idea es poder hacer un recorrido general sobre el recorte que hemos hecho y dar lugar después ahí al intercambio, al debate, a las intervenciones, así que cualquier cosa, bien, pueden ir escribiendo en el chat, si hay alguna cuestión que a medida que vamos avanzando y comentando va surgiendo, que luego la recogemos al final. O bueno, o anotarse ustedes para intervenir luego. Un poco, como decíamos al principio, el texto retoma los ejes que veníamos trabajando y el modo en que lo social y lo geográfico se vinculan, se imbrincan y tienen, digamos, como lo social va a determinar, digamos, de alguna manera lo geográfico y cómo lo geográfico determina e influye y condiciona sobre lo social. Acá lo que nos parece también, digamos, como importante resaltar este apartado tiene que ver con la tendencia a la homogeneización que implica un sistema social y un sistema de dominación que se basa en la acumulación de capital como su máximo objetivo y esto lo que hace es ir anulando las diferencias que se van anulando tanto en términos de los procesos, de los modos de vida que se generan en torno a un espacio y que también terminan como generando una homogeneización de los territorios. Entonces, digamos, el eje ordenador termina siendo la acumulación del capital. Todo lo que se aleje o implique, de alguna manera, algún impedimento o alguna traba a ese proceso tiende a ser eliminado, como por ejemplo la diversidad en términos culturales, todo lo que implica la diversidad en términos de las formas de habitar los espacios, la comunidad campesina, las comunidades indígenas, que cada una a lo largo de la historia ha tenido formas de vincularse con los espacios que habitan y el avance de este modelo hegemónico a lo que tiende es o hacerlas desaparecer o asimilarlas, digamos, en la lógica de su propio avance en la medida en que sean funcionales. Pero en general lo que sucede es que estas diferencias lo que hacen es suponer límites para estos procesos de avance. En este sentido, esa eliminación de esa diversidad, tanto cultural como natural, es como una consecuencia de las características que asume y que van asumiendo cada vez de manera más radical la forma de acumulación del capitalismo en esta etapa. Si querés seguimos ya a la otra. Bueno, acá un poco entrando ya, digamos, al contexto, estamos hablando de los años 90, aparece, digamos, como primer emergente de este tipo de políticas lo que fueron los tratados de libre comercio para América Latina. Los tratados de libre comercio arrancan, digamos, por algunos planes de las potencias imperiales respecto a los territorios latinoamericanos que tenían que ver con generar acuerdos en el plano comercial. y una vez que se empiezan a desarrollar estos acuerdos de tipo comercial vienen detrás toda una serie de cuestiones que son necesarias para su implementación y avance que tienen que ver con cambios en los sistemas normativos y de derechos y con cambios que se requieren para que estos tratados avancen que tienen que ver más con el plano de la infraestructura y de la seguridad. Acá está un poco, bueno, ahí mencionado lo que decíamos al principio lo del ALCA, que después lo vamos a retomar. Si querés pasemos ya a la otra. Esto, lo que decíamos antes. Primero, la cuestión del comercio. Primero digo para establecer de alguna manera por dónde se inicia el proceso. Eso, claramente, después están imbrincados y van, digamos, de manera paralela avanzando. Pero estas cuestiones no están encendidas de los planes de control militar sobre el territorio. Ahí tenemos varias cuestiones vigentes en la actualidad también. Y no es casual, digamos, ese interés por el control militar del territorio que albergan en términos de biodiversidad, de agua dulce y de bienes potenciales de ser explotados por la lógica de acumulación una gran riqueza y eso, digamos, da cuenta del interés de la potencia no solamente por generar acuerdos comerciales, sino también por controlar de manera directa los territorios donde estos recursos o donde la naturaleza devenida en recursos significativa para el capital está, digamos, incerta. Si querés sigamos ahí, Yami. Ahí sobre los proyectos de infraestructura, claramente se empieza a dar un cambio. No es nuevo, digamos, pensar América Latina como proveedor de materias primas en términos, digamos, del escenario global. Lo que sí hay, digamos, en este periodo es como una resignificación y nuevas necesidades para ese saqueo de recursos, si se quiere. Y además pensar que venimos, digamos, cuando esto se empieza a implementar, venimos de periodos previos de la década del 50, 60, 70, donde ese rol había sido modificado por procesos políticos a nivel continental que habían generado todo lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo nacional, generación de industria y todo ese andamiaje institucional que protegía esos procesos de industrialización a nivel local y de desarrollo autónomo. Y cuando llegan los 90, bueno, ya encuentran, digamos, un terreno previamente allanado por las dictaduras, las dictaduras de la década de los 60 y los 70 y por los gobiernos civiles de la década del 90 muy propensos a alinearse y aliarse con las políticas de las potencias respecto al desarrollo, digamos. Es ni más ni menos que el contexto de donde se impone el neoliberalismo en América Latina. Y acá un poco para traer alguna cuestión que nos permita pensar en clave de lo que veníamos trabajando en los encuentros anteriores. Digo, el avance que se da en términos de la exportación de granos, por así decirlo, o de pensar la nueva lógica de acumulación en el continente y el avance del modelo de los agronegocios y el proceso de desogización de la Argentina, no solamente requería de acuerdos comerciales, sino que requería también de normativa, que entre otras cosas, desregularan todo el andamiaje institucional que antes protegía el desarrollo de la industria local y además requería del aval normativo local para los nuevos desarrollos tecnológicos que van de la mano con este avance. Veíamos en algún encuentro ahí la habilitación de la soja RR en el año 1996, la soja genéticamente modificada y eso claramente implicaba un proceso donde la normativa local admitiera este tipo de tecnología en su desarrollo y era una necesidad para el proceso de expansión que se da posteriormente. El eje acá está puesto más allá de que hayamos trabajado, que esté puesto un poco más el énfasis en algunos de los textos en el proceso del modelo agropecuario, claramente lo que está por detrás es los bienes naturales en su más amplia diversidad, desde el agua hasta la producción agropecuaria, la minería, los hidrocarburos y el proceso de avance tecnológico también implican nuevas formas de extracción y nuevas tecnologías que generan la posibilidad de avanzar en territorios donde antes no era posible por la forma en que esos bienes están distribuidos en el territorio, que bueno, hacen que se profundice esta matriz extractiva. Y esta profundización de la matriz extractiva lo que necesita también es nuevas vías de salida para esos materiales y el IRSA lo que viene a pensar es justamente a diseñar o a intervenir sobre el diseño del territorio sudamericano desde una lógica que piensa cómo sacar esos recursos del país hacia las potencias. Acá el mapa, no sé si se llega a ver entero, digamos, es el IRSA, un poco la lógica dentro de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay tiene que ver no solamente con la salida de los puertos de ultramar hacia Europa, sino también con todo el diseño de los recorridos internos, digamos, de las materias primas hacia esos puertos. En base a esto se empiezan a generar un montón de proyectos y desarrollos que entre otras cosas necesitan generar procesos de modificación en los cursos de de los ríos que permitan el tránsito de otro tipo de barcos con otro calado que son los que van a ingresar para sacar la producción y que además también tienen que ver con el componente que hablábamos anteriormente del desarrollo tecnológico y del desarrollo de otros de otros tipos de transporte que antes no existían y que tienen capacidad para transportar muchísima más cantidad en términos de toneladas y de kilogramos de lo que era de lo que era posible antes. Si querés pasemos ya y en todo caso después retomamos ahí un poco lo del mapa. Bueno, acá un poco digamos para situarnos y teniendo en la cabeza el mapa que acabamos de ver la hidrovía Paraná-Paraguay que después podemos cuestionar por qué le llamamos hidrovía Paraná-Paraguay y que implica llamar a un conjunto de ríos y de naturaleza diversa hidrovía tiene un recorrido que recorre más de 3.400 kilómetros pasando por Bolivia Paraguay Argentina Brasil y Uruguay dentro de este territorio hay varios estudios hechos en términos de la riqueza de la biodiversidad de estos espacios digo estos datos solamente para nos pueden dar una imagen de esa diversidad digamos se contabilizan alrededor de 3.500 especies de plantas más de 100 especies de mamíferos 180 de reptiles 260 de peces 650 de aves muchas de ellas en amenazadas de extinción digo esto todos estos procesos de intervención sobre los territorios claramente van impactando sobre sobre la vida que habita esos espacios en sus diferentes características y rompe equilibrios digamos porque esa vida no está puesta ahí porque sí o de casualidad sino que es parte de todo un sistema natural donde cada especie tiene su sentido y su influencia sobre sobre el equilibrio del sistema y otra de las cuestiones claramente que importan de estos territorios y de estos espacios es el ser digamos una fuente de agua dulce de las más grandes del mundo ¿no? Permiso bueno y por ahí yo también pensaba un poco de que bueno con el texto de Gordiu ¿no? que hablábamos de que él habla de que de esto de que quien controla el espacio ¿no? quien controla los territorios son quienes terminan digamos teniendo como el poder y la acumulación digamos de estos de estos territorios y y todo esto que mencionamos acerca de que de este estudio que se hace ¿no? que no es simplemente decir bueno existe toda esta diversidad digamos de plantas y de y de animales sino que es pensar digamos esto como como un patrimonio digamos nuestro o de la naturaleza que deja de ser digamos pensado como la vitalidad y sostén de vida de todo digamos no solamente de esas plantas de esos animales de nosotros y de lo que significa digamos todo el mundo entonces ¿cómo pensamos los territorios ¿no? y esta esta privatización del territorio sin considerar todo este saber y toda esta vitalidad que tiene y qué es lo que deja por fuera en el sentido de que la homogenización del territorio y de la producción del territorio está dejando por fuera todo lo que en un momento histórico digamos también se produjo cuando digamos podemos decir todo lo que tiene que ver con el conocimiento producido digamos de pueblos originarios medicinas del territorio ¿no? que después terminamos digamos siendo consumidores digamos de medicamentos teniendo que comprar cuando tenemos todo en la mano entonces no es solo la homogenización del territorio para la producción sino que la pérdida de todo este saber y de todo digamos esta diversidad que podríamos decir también digamos es como cuando hablábamos del culturicidio ¿no? bueno también digamos se expresa acá esta situación entonces pensaba en esto de que digamos que quienes controlan el territorio no solo controlan la producción sino todo esto que está como parece implícito pero forma parte de nuestra supervivencia también digamos en la vida bueno el texto tiene algunos años pero aún así pensar en ese momento para para dar cuenta de la dimensión de los planes y el nivel de 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 sistematicidad de de esos planes en el momento en que estaba escrito el texto había 97 dentro estamos hablando solamente de la de la de la de la de la de la Paraná Paraguay 97 proyectos de de infraestructura 33 relacionadas a infraestructura portuaria 18 fluvial 16 ferroviaria 20 de transporte vial una aérea una hidroeléctrica dos centrales termoeléctrica un gasoducto una estación transformadora un proyecto bueno el proyecto de transposición de Itaipú y tres relacionados con las tecnologías de la información claramente lo que lo que se vuelve a plantear acá es que el motor de o el objetivo digamos tiene que ver con el desarrollo del modelo agroindustrial y con ver cómo se saca esta producción y después ahí dentro del territorio también las claves que tienen que ver con el control político del territorio político y militar particularmente digamos ahí tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en la triple frontera entonces a medida que se desarrollan estos planes de infraestructura a medida que avanzan las obras no solamente lo que avanza son las obras y los impactos que tienen digamos en términos de los territorios y de los espacios de vida sino también lo que avanza es un control cada vez más pormenorizado de los territorios en términos militares y de la lógica de dominación y todos estos proyectos de infraestructura de lo que hablamos es como la actualización a gran escala de un territorio donde si empezamos a ver cada una de estas obras y los caminos lo que tiene que ver con los ferrocarriles con los puertos con las vías con las vías terrestres es la salida digamos que termina convergiendo todo del interior hacia afuera porque la lógica y la forma en que termina tomando y asumiendo digamos el territorio tiene que ver con una actualización de la lógica extractivista que se piensa desde la demanda y el territorio está diseñado en función de pensar cómo sacamos esos bienes valiosos para el desarrollo de la acumulación de capital de los territorios en los que se encuentran ahí hay algunas cuestiones mencionadas al final que seguramente nos remiten algunos procesos de discusión que hemos tenido hace un tiempo como por ejemplo cuando hablábamos de lo que implica que estas transformaciones implican no solamente la incidencia en términos productivos sino también en términos normativos bueno acá tenemos otra cuestión que tiene que ver con la discusión sobre la ley antiterrorista que se llamó en otro país pero que ha tenido otros nombres en otros procesos latinoamericanos y los convenios de inmunidad para las tropas que no son menores bueno acá un poco empezando a pensar también las lógicas digamos el capital lo único que busca lo que le interesa es la maximización de la ganancia y las consecuencias que se generen son en todo caso externalidades de este proceso esto es lo que lo que implica digamos o permite para mí o sea problematiza o la necesidad de poner el ojo cuáles son las consecuencias que implican en términos socioambientales el desarrollo de este tipo de megaemprendimientos en los territorios y de qué manera esto afecta a las poblaciones a las poblaciones que habitan esos espacios en términos más cercanos y en términos generales digo contaminación desertificación proceso de destrucción de bosque nativo crisis de los sistemas de humedales monocultivos que generan impactos en términos de la extracción y consumo de agua si salimos de la mirada de corto plazo de la lógica netamente económica de la rentabilidad y podemos pensar y planificar los espacios en función de una mirada que vaya más allá de lo inmediato que pueda tener como horizonte el bienestar de las poblaciones que habitan los territorios claramente los diseños que hagamos deberían contemplar algunas otras cuestiones que no son las que están contempladas a la hora de planificar el diseño de los territorios por parte de quien solo busca la maximización de la ganancia también porque de alguna manera como todo este deterioro de los territorios de la naturaleza digamos nos termina como haciendo dependientes ¿no? a largo plazo siempre de este tipo digamos de modelo de producción digamos cada vez el territorio se va modificando digamos para que se potencie el modelo agroindustrial digamos por ejemplo la hidrovía lo que viene a ser es como garantizar de que bueno se pueda cargar más cantidad digamos de toneladas de granos y de 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 maderas digamos para poder exportar y de esta manera también digamos se cada vez se se drena más digamos se transforma el territorio para hacer puertos todos estos proyectos que se mencionaba antes digamos y sin pensar digamos estas consecuencias que plantean ¿no? digamos por ejemplo la dice bueno se generan digamos enfermedades mentales y cáncer producidos digamos por la alta tensión hidroeléctrica cosas que ya se están denunciando ¿no? y sin embargo se sigue pensando digamos en cómo hacer para poder garantizar que se que las cargas sean aún mayores ¿no? para poder exportar más entonces como esta contradicción digamos sí que que siga adelante porque esto garantiza digamos productividad pero a costa de que si querés puedo como compartir un poco digamos las imágenes de la hidrovía como para que se vea y se pueda esquematizar mientras tanto las busco tenía el micrófono cerrado no un poco para aportar en este último sentido también es que la idea no es plantear una cuestión dicotómica entre no hay que hacer nada no hay que tocar nada de esos bienes comunes porque porque implica digamos consecuencias sobre las poblaciones y sobre el ambiente pero sí pensar algunas cuestiones que hacen a el modo en que avanzamos o el modo en que esos proyectos son realizados y también cuál es el rol del Estado y qué tipo de manejo o de autonomía se sostiene o qué tipo de capacidad tiene de inferir de intervenir para que estos procesos se hagan de determinada manera y hasta los límites en los que no afecten la salud y la vida y también pensar si la profundización de este esquema es lo único que tenemos o si hay otras alternativas que a medida que vamos avanzando porque esta es la realidad donde estamos hoy podemos ir proyectando como salidas a un proceso que tiende digamos a cada vez a mayor destrucción de la base natural de la sociedad y bueno no sé llame si querés ir comentando algo de las imágenes que sí un poco también ahí cuando si estuvieron como leyendo digamos el material o cuando lo vayan a leer ahí comentan digamos cuánto es la cantidad digamos de toneladas que se puede en relación a esto que decía digamos Andrés ¿no? sin pensar desde una perspectiva dicotómica pero sí pensando digamos con digamos con una conciencia ambiental digamos dice bueno para que no se invada o se destruya la biodiversidad se necesita que solamente X cantidad digamos de toneladas pase una vez tal X cantidad de toneladas una sola vez y dice bueno están pasando 8 toneladas ¿no? y cada vez se quiere como drenar más para que se expanda más el canal y bueno entonces digamos si bien como decía Andrés digamos el estudio digamos tiene algunos años lo que nos permite a nosotros también es como estar al tanto de esta situación porque es como una temática que tiene diferentes ejes para problematizar ¿no? tenemos la cuestión digamos del modelo económico pero también digamos la cuestión política también la cuestión de cómo se involucra la ciudadanía nosotros tenemos que estar como al tanto de estos debates que en este momento digamos se está debatiendo y y hay como una cuestión acá empresarial que dice bueno están como toda la expectativa a ver qué se resuelve y y para ver digamos si se puede extender más o no hay cuestiones digamos también hay movimientos ambientalistas que dicen bueno aprovechemos esta situación para hacer como un análisis de que si en 1969 digamos comienza este proyecto en los 90 se profundiza digamos para poder potenciar el modelo agroindustrial bueno a ver cómo esto digamos en qué condiciones se ha presentado o cómo ha quedado para que si se va a hacer como un nuevo proyecto se va a llevar adelante o aprobar no estas ideas digamos de transformación bueno qué consecuencias va a tener también pensar el desarrollo pero con conciencia ¿no? no simplemente con el paradigma productivista queríamos como compartir estas imágenes también como para representar ¿no? a veces como siempre decimos digamos somos vivimos acá en la Argentina pero no siempre estamos somos conscientes digamos de cuáles son o cómo son estos transportes cómo se dan estos estos circuitos digamos ¿no? de transformación del espacio quienes están quienes lo saben o quienes lo están viviendo cotidianamente son quienes lo dominan o quienes tienen posesión sobre esos territorios bueno hay algunos comentarios ahí que quizás estaría bueno como levantarlos dice también para la salida del modelo agroexportador se pretende una industrialización que muchísimas veces es contraproducente para el ecosistema y Mirna dice como la cuestión de la ley de humedales si ahí me parece ya a mí que queda una una de las plantillas o ya estaba por ahí vemos esa y retomamos estas cuestiones que fueron apareciendo que tienen que ver también un poco con 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 lo que estaba pensado digamos para poder debatir o charlar claramente digamos no se trata de una de una dicotomía entre modelo agroexportador industrialización hay vastos ejemplos de consecuencias ambientales y daños del ecosistema del proceso industrial claramente o del proceso de industrialización yo creo que el tema no es una cosa o la otra sino los modos en que se hacen y cuáles son los objetivos que se persiguen y quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden con uno u otro esquema ¿no? ahora igual la idea es poder intercambiar sobre esto y bueno la ley de humedales era una de las cosas que nos interesaba poder abordar y charlar en el espacio de intercambio bueno está un poco la salida digamos o parte de las conclusiones del texto es que decir bueno acá estamos hoy pero frente a estos a estos planes de las potencias hegemónicas y de algunos gobiernos hay procesos de resistencia y no solamente procesos de resistencia sino que hay propuestas que se están construyendo en el territorio algunas más visibles otras menos visibles en algunos países con mayor fuerza y con mayor desarrollo en otros con menos pero que justamente lo que están planteando es la necesidad de una salida distinta y eso va a ser producto de la lógica en que se vaya generando la disputa por las formas de habitar los espacios de construir sociedad y de generar de generar proyectos políticos que que se propongan como ejes ordenadores algunas otras cuestiones que tienen que ver con con la autonomía con la soberanía y con con poder plantear un modelo productivo y un modelo de vida que no implique la destrucción de la base natural y que no implique tampoco la necesidad de que todos y todas en todos lados hagamos lo mismo de la misma manera sino que respete la diversidad cultural de base y que pueda pensar la autonomía de los territorios para el desarrollo de sus proyectos esta era más o menos después vamos a continuar con alguna de estas cuestiones en el próximo en el próximo encuentro en términos de alternativas o en términos de proyectos que están planteados y que conviven con estos proyectos hegemónicos porque no es que que las resistencias están esperando a que esto termine para construir otra cosa sino que es algo con lo que con lo que convivimos por ahí de manera más invisibilizada entonces la idea es trabajar un poco sobre eso pero por ahí nos gustaría dejar estos minutos para algún intercambio ahí se plantea lo de la ley de humedales o algunas otras cuestiones de la coyuntura nacional y latinoamericana que tienen que ver con lo que hemos ido trabajando como para poder bueno eso generar a partir de las claves del texto alguna instancia de diálogo o intercambio que nos permita problematizarlo así que quienes tengan ganas de hablar escribir ahí abrimos digamos el micrófono para que lo puedan hacer por ahí no sé Mirna ahí que planteabas la cuestión de la ley de humedales si querés comentar un poco qué era lo que te resonaba o en qué estabas pensando a la hora de vincular lo que veníamos trabajando con con ese eje particularmente o alguien que tenga ganas de hacer algún otro aporte hola buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? estas cuestiones digamos de ver cómo se sigue incendiando y bueno lo estuvimos viendo en semanas atrás nos llegó acá también a la paz ¿sí? el humo que bueno que no deja respirar y que por ahí es como que se naturaliza y por otro lado la falta de avance digamos en la legislatura ese proyecto de ley que bueno fue presentado nuevamente y que no avanza y que por ahí bueno es parte digamos de lo que venían diciendo ustedes ¿no? del apoyo del sector político ¿sí? a los grandes agro digamos a los grandes inversionistas los lobbies del agronegocio y los especuladores inmobiliarios y por ahí que complicado y a veces genera mucha impotencia digamos este ver cómo cómo se da este avance por lo nuestro Sí, gracias ahí Mirna por el aporte no sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión en torno a lo de la ley de humedales o alguna otra cuestión que haya quedado resonando en base a lo que fuimos trabajando también podríamos preguntar digamos si pueden comentar si en su zona digamos también pudieron ver si hay qué más cómo se fue como llevando adelante ese debate a nivel local digamos como decía la compañera digamos es una ley que ya se ha presentado que no ha llegado digamos a Cámara de Diputados y cómo cómo puede ser de que vayamos como naturalizando esto ¿no? cada vez es como más extremos porque a veces dicen bueno bueno sí es un poco de humo o bueno se hace digamos para que se pueda que sea más rápido y se pueda plantar pero bueno no estamos como pensando o estamos naturalizando estas consecuencias también en alguno de los lugares de donde ustedes viven se pudo ver eso también bueno y acá en La Paz también la bajante del río Paraná ¿sí? que creo que nosotros que lo estamos viendo ahora los contemporáneos llama mucho la tensión también ¿no? y por ahí esta cuestión de la falta de de conciencia también de la población ¿no? este cómo va tomando ciertos espacios de lo que son las playas si la contaminación digamos también al bueno juntarse y dejar los residuos plásticos este entonces por ahí es como que nos falta mucho todavía este discurso es muy digamos no no llegamos a la mayoría es muy fuerte el discurso del sistema capitalista en todos los ámbitos ¿no? y principalmente lo vemos en el sistema educativo que se reproduce también ¿no? ¿cómo se ve eso Mirna en el sistema educativo? digamos vos decís como los estudiantes los directivos o cómo cómo se plantea esa situación ahí que es interesante también porque bueno todo esto que nosotros estamos viendo acá digamos la mayoría somos docentes trabajamos en las escuelas y es como bueno este momento digamos o esa instancia donde se da la posibilidad también de problematizar estos temas ¿no? porque podemos ver o escuchar opiniones a través de los medios de comunicación la radio diarios o simplemente digamos como aterrorizarnos por esta situación pero ¿cómo se problematiza? ¿cómo se cómo se ve ¿no? cómo se explica a las generaciones más jóvenes también porque como vos decías como los contemporáneos ¿no? tal vez uno que se ha acostumbrado digamos a visualizar el paisaje o el territorio de otra manera y ahora ve como esta invasión no que por ahí las políticas digamos también digamos a nivel estatal o local podemos ver que hay muchos proyectos de ambiente pero quedan ahí es decir no hay continuidad entonces es como que son de bajo impacto ¿sí? por ahí ese vínculo que se necesita de trabajo entre diferentes organismos instituciones no no tiene el impacto que debería tener ¿sí? es como que por eso estas cuestiones que vemos que es tan común el decir recursos en vez de bienes ¿sí? está en todo ¿sí? desde los materiales que se trabajan en las escuelas en los manuales los discursos ¿sí? y por ahí también está esta cuestión de lo despectivo a las distintas organizaciones que se van dando ¿eh? como por ejemplo las organizaciones campesinas o los movimientos también ¿sí? la idea del próximo encuentro es retomar ahí algunas de estas cuestiones también y sobre el impacto del sistema educativo bueno ha habido casos concretos donde directamente se veía que en algunas provincias que las mineras digamos eran quienes diseñaban los contenidos ambientales de algunos manuales escolares ¿no? Tenemos una compañera también Ximena Ximena Estape de Gualeguaychú que dice que también digamos estos días se ha visto el humo por ahí como empieza a ser como una instancia así ya como que se quiere transformar o que se quiere instalar como natural ¿no? Si querés abrir micrófono y comentar Ximena estaría buenísimo No tengo micrófono Bueno buenísimo gracias gracias igual por aportar y participar Bueno por ahí ahí menciona Ximena la cuestión del uso de agroquímicos en el marco del modelo productivo los impactos digo no tiene micrófono para abrirlo pero entiendo que es el impacto de la salud y en términos ambientales y ahí está en concreto eso que decíamos hoy de maleza ¿no? digamos todo lo que no es lo que yo quiero producir es algo que tengo que exterminar porque me quitaría el rinde o disminuiría mi rinde y por ahí no está problematizado profundamente cuáles son los impactos de esa maximización del rinde o incluso hay producción de extensiva de soja de maíz agroecológica que por ahí por hectárea no tienen el mismo rinde que tienen lo que son los cultivos digamos hechos con el paquete tecnológico pero si se hace un análisis y los hay hechos hay análisis del INTA hechos en este sentido donde los insumos y los costos de producción de la producción agroecológica son mucho menores digamos y si bien se obtiene un rinde menor en términos absolutos al final de la cuenta no solamente digamos terminan siendo muy rentables en términos económicos sino también en términos de los daños que no se hacen y de la posibilidad de mantener a partir de la rotación de cultivos y las prácticas digamos históricas de una agricultura que se piensa a lo largo del tiempo digamos y no en dos o tres campañas que terminan sumando mucha más productividad a esas tierras también y ahí es clave pensar la temporalidad en la lógica de producción también ¿no? Ahí no sé Yami si querés comentar estamos ahí ya como en hora la consigna yo la dejaría digamos como a quienes tengan por ahí ganas de centrarse más en el eje en concreto de la hidrovía me parece que sería interesante y no necesariamente a partir de poblaciones costeras sino como que todas las lógicas aún de que no haya megaproyectos del IRSA en esas localidades si hay seguramente cuestiones que hacen al diseño de los territorios que implican puntos de conexión con los planes del IRSA y con estas mega obras de infraestructura es bastante amplia la pregunta la propuesta siempre lo que por ahí buscamos nos interesa es que cada uno cada una pueda aportar desde desde las realidades y los entornos que habitan digamos como esto macro que aparece como un gran diseño de un plan de infraestructura para todo un continente impacta o se puede ver a partir de los ámbitos de vida que transitamos bueno la pregunta del práctico tiene que ver con esto digamos dice qué producimos quién controla lo que producimos qué hacemos con lo que producimos y qué impacto genera si bien digamos el la bibliografía que tenemos que es este estudio que está recontra interesante también podemos como ir mechando o pueden ir recuperando digamos categorías o ideas planteos digamos de los textos anteriores lo cual lo va a ser más rico y siempre es interesante como en la medida de lo posible como pensar nuestros territorios ¿no? porque de alguna manera esta es la intención también bueno también dejar ahí recordando que el lunes 12 de septiembre es el cuarto encuentro y que ahí venimos corrigiendo trabajos por ahí no estamos como terminando con todos porque bueno son muchos pero venimos ahí corrigiendo está bueno saber de que si lo hacen en grupo tienen que subirlos todos entonces queda en la plataforma digamos cargado de que lo entregaron esto es importante por ahí algunos lo han cargado digamos pero ha cargado solo uno y puso el nombre de los compañeros lo vuelvo a recordar esto digamos para que sea como ordenador para todos y bueno este estudio tiene como una selección de páginas ¿no? que las puedo compartir acá también pero la vamos a subir a la plataforma o quizás también está ahí en la en el texto es una lectura rápida es una lectura interesante es un debate que se está dando ahora y esto lo que decía la compañera digamos creo que traer estas problemáticas a las aulas es un lugar o una manera de dar batalla también digamos como que los modos de resistencia se presentan de diferentes maneras los movimientos sociales digamos en las escuelas militando las políticas públicas abriendo los debates o haciendo estos lazos que decía también digamos como que tranquilamente se puede vincular digamos con baqueanos de los lugares y poder traer digamos estos debates que se están dando es fundamental digamos creo que es una de las tareas inmediatas que tenemos para hacer y que son como más inmediatas para llevar adelante así que bueno me voy despidiendo yo por aquí cualquier consulta que tengan suban al foro y bueno muchas gracias por sus aportes siempre son re valiosos para nosotros así que bueno nada motivando eso también un abrazote bueno muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el 12 de septiembre que estén bien